Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado Y te invito a conocer la frase de hoy para celebrar la Pascua con alegría y desde la misericordia de Dios ¿Me acompañas? Alegría, Estudio Piedad es el mejor programa para hacerte feliz y que más beneficiará tu vida San Juan Bosco Y la acción de hoy es De manera especial, hoy haré un acto de piedad y le ofreceré con alegría por la paz en el mundo entero Te espero mañana para seguir celebrando la Pascua con gran alegría Aleluya, Jesús ha resucitado